Dolores Vulcan, take the, André Suárez, to be your lawfully wedded husband, through sickness and in poor, for better or worse, until death do you part. Después de todo más te voy a decir que sí, ¿oíste? André, te acepto para amarte, cuidarte, odiarte, comerte a besos, para morirme a tu lado. Te acepto con todo lo bueno y con todo lo malo. Te acepto. Te acepto. Te acepto. Te acepto, André Suárez, take the Deborah Volcan. I do. And the powers best with me in the state of Nevada, I now pronounce you Matt and Wash. Yes!